¿Alguna vez te preguntaste por qué estos edificios fueron construidos en esta zona y no en otra? Por si no lo sabías, te explico qué es el Triángulo de Oro. El ya mencionado lleva su nombre, ya que según los límites, llega a crear una forma geométrica de este nombre. Hace ya 20 años se han estado invirtiendo en grandes proyectos, como supermercados, la agencia del banco mercantil, el Hotel Hampton, las oficinas de Manzana 40, entre otros. Pero porque aquí, al igual que en todo el Triángulo de Oro, es una zona en constante cambio, se adapta y se moderniza. Para que puedas entender un poco sobre lo que vale esta zona, toma en cuenta que el precio comercial del metro cuadrado ronda entre 2.700 y 3.000 dólares. Y para convencerte del por qué esta zona es llamada el Triángulo de Oro, podrías tomar en cuenta los siguientes datos. Número 1. En Equipetrol se centra la atención de los jóvenes entre 18 y 35 años, y con ello sus ansias de comprar o alquilar un departamento allí. Número 2. Esta zona tiene sus lugares de comercio, como los malls y las universidades, además de que pretende un estándar de vida alto, con hoteles, restaurantes y tiendas lujosas que hacen que esta zona tenga un alto valor. Número 4. Los problemas de seguridad son mínimos, ya que presentan seguridad privada, tecnología aplicada a edificios y barrios privados. Entonces, ahora ya puedes decir que sabes qué es el Triángulo de Oro.